Para decontar el producto informativo de Bonitas Radio que producen periodistas, comparte con los cibernautas el discurso de aceptación del doctorado honoris causa que otorgara la Universidad Complutense de Madrid a la filóloga boricua Luce López Baralt el pasado 25 de enero. López Baralt es una distinguida profesora de la Universidad de Puerto Rico que ha dedicado su vida académica a la investigación de la literatura española y la de lengua árabe. Su producción académica ha sido traducida a ocho idiomas, incluido el chino. ¡Enhorabuena, maestra! Señor rector magnífico de la Universidad Complutense de Madrid, profesor Carlos Andradas, excelentísimas autoridades, excelentísimo señor don Eduardo Garrigues, embajador de España y ex-cónsul de España en Puerto Rico, excelentísimo señor don Mario Vargas Llosa, compañera doctora honoris causa señora Doris Salcedo, claustro universitario, señoras, señores, amigos todos. Agradezco vivamente al rector y a la Facultad de Filología, representada en su decano el profesor Eugenio Luján, la concesión de este doctorado honorífico que tanto me conmueve y tanto me honra. Va mi gratitud especial a mi madrina, la doctora Fáñez Rubio, por su generosa laudatio tan emocionante para mí. San Agustín se pregunta por el sentido del tiempo en sus confesiones. Es decir, si no me lo preguntan, lo sé, si me lo preguntan, lo ignoro. Aunque también ignore yo el significado filosófico del concepto tiempo, este instante en cúspide de mi investidura como doctora por la Universidad Complutense me ha permitido descubrir que el tiempo es capaz de ser modificado, de ser redimido y conjurado. Este punto en el tiempo ha logrado para mí reconciliar mi pasado con mi presente, haciéndolos confluir de manera gozosa. Sé bien que los anteriores recipientes de este grado honorífico se habrán sentido honrados con su alta distinción. Evocar sus nombres me produce vértigo. Albert Einstein, Nelson Mandela, Alberti, Plácido Domingo, Adolfo Suárez, Elena Poniatowska, Jane Goodall. Sin embargo, me atrevo a afirmar que a ninguno de estos sabios le emocionaría este título honorífico de manera tan íntima como a mí, pues culmina mi vida académica en un punto en el tiempo en el que todo pacta. Es un instante feliz que para mí abraza muchos otros instantes. Debo explicarles por qué. Y paso a contarles una historia destiempada. Hace 50 años debí haber lucido este bisrete doctoral de la Universidad de Madrid, que entonces me eludió del todo. A finales de los 60, siguiendo la trayectoria de filólogos puertorriqueños ilustres que se habían formado en la escuela de Menéndez Pidal, vine a Madrid a doctorarme. Aprobé con honores los cursos, pero lo hice de manera precaria, pues el ministro, Ministerio de Educación, no acababa de convalidar mis titulaciones previas de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad de Nueva York en Madrid, sin lo cual no podía culminar mi grado de manera oficial. Eran los años de la dictadura, tiempos recios, como decía Santa Teresa, y la universidad, frecuentada por huelgas y grises a caballo, veía violentado el sosiego de sus aulas. Estudié aquí con profesores distinguidos, pero tuve otros que por las circunstancias adversas de aquellos años solo podían enseñar en programas para extranjeros, mis inolvidables Carlos Bousoño y José Hierro. Pero nadie quedaba a salvo de las tensiones del momento, ni siquiera Damaso Alonso, egregio catedrático de filología y poeta del 27 sobre cuya poesía, afición que comparto con mi madrina, la doctora Rubio, había escrito mi tesina para la Universidad de Puerto Rico. Damaso, así me exigió siempre que lo llamara, se interesó vivamente al saber que yo estudiaba sus versos, sostuvo larga correspondencia conmigo, proveyéndome datos invaluables para mi trabajo. Una vez en Madrid, estrechamos una entrañable amistad que habría de durar muchos años. Nunca olvido el día que lo conocí, en su jardín florido de Chamartín de las Rosas, que engalanaba a un gato silvestre llamado Roldán por su extrema cobardía, con quien mi hermana Mercedes y yo nos amigamos enseguida. Damaso tuvo noticias de que la homologación de mis cursos tardaba demasiado en resolverse, dada la lentitud del aparato burocrático. Pasaban los años, el asunto se trocó en pesadilla. Una vez por semana nos presentábamos, mi hermana y yo, en el Ministerio de Educación, para intentar homologar nuestros títulos universitarios previos. Los encargados de estas convalidaciones eran unos funcionarios, hay que decirlo, mal encarados, que siempre nos despedían, como otrora al monsieur Sandelé de Larra, con un malhumorado, vuelva usted mañana. Indignado, Damaso decidió terciar por mí personalmente. Urdió un plan maestro. Argumentaría mi caso ante las autoridades del Ministerio, diciendo que me había traído a Madrid y yo era su responsabilidad directa. Yo debía callar mientras él negociaba. Al acercarme al temido Ministerio, en el coche oficial de Damaso, que era por aquel entonces director de la Real Academia Española, pensé que en mi desgracia burocrática quedaría solventada, pues necesitaba convalidar estudios en lenguas románicas la especialidad del maestro. Imposible encontrar un enchufe, como decíamos, más estratégico. Dicho y hecho, Damaso se presenta al Ministerio con su gran despliegue de autoridad junto a su niña muda. Y un primer funcionario impaciente lo envía, dado quien era, a una autoridad más alta, esta la autoridad lo dirige a otra, luego a otra, mientras Damaso argumentaba mi caso cada vez con más desvalimiento. Ni liarse a gritos con la última de las instancias administrativas sirvió de nada. Vi con mis ojos cuando Damaso bajó la cabeza, abandonamos el ministerio, derrotados y aturdidos. Nunca logré la deseada homologación. Aún está pendiente, perdida en algún rincón del ministerio, y mi solidario amigo Damaso me recomendó a la Universidad de Harvard, donde al fin me doctoré en lenguas románicas. Dije del tiempo conjurado en este día entre mis días, en el que me recibo al fin por la Universidad Complutense. Es que este instante resume su pálpito en un punto, por decirlo con un verso de Manuel Martín López. Y su palpitación conciliatoria hace que aquellos funcionarios de antaño del vuelva a usted mañana, dejen mágicamente su pasado inmemorial, para trocarse de súbito en estos benévolos maceros que hoy me escoltan con sus atuendos ceremoniales a este podio venerable. El inamovible Ministerio de Educación de otrora se deslíe en la gentileza del rector magnífico que me ha investido con este grado que al fin puedo dar por mío. La frustración académica de mis años de estudiante se trueca en gozo. Los tiempos confluyen y se reconcilian misericordiosamente. Este punto mágico del tiempo redime todos los escollos académicos del pasado y permite que los dé por buenos. Si Damas hubiera triunfado aquella tarde en el ministerio, no estaría hoy aquí ante ustedes recibiendo mi ansiado doctorado madrileño. Les sigo explicando, porque hay más, en este tiempo colmado de sí en que la Complutense me abre las puertas. Este instante, polivalente como la poesía, hace que muchas experiencias dancen al unísono. Para mi regocijo íntimo, me doctoro por una universidad distinta de la que yo viví. Si bien estudié en aquella, me doctoro en esta, que guarda más relación con la ilustrísima Universidad de la Segunda República. Una vez más, los tiempos se entrecruzan como una esfera que se cierra sobre sí misma. Cuando en los años 60 caminaba por los pasillos de filosofía y letras, ignoraba lo que había sido y habría de ser esta casa letrada. Hoy sé bien de las altas metas que tuvo, cuando era aquella institución abierta que contaba con claustrales de la talla de Ortega y Gasset, Menéndez Pidal, José Gaos, Javier Subir y Américo Castro, Asim Palacios, María Zambrano, María de Maestu, Pedro Salinas, o con jóvenes, alumnos como Alonso, a su amor a Vicente, a quien tuve la dicha de tener como profesor aquí. Tarde fue que llegué a comprender la magnitud de su indignación. Cuando los grises irrumpían a caballo y teníamos que huir juntos de la facultad. De joven, él había vivido muy de modo, muy de otro modo, su alma mater, pero el milagro civilizatorio de aquella universidad que recién se estrenaba en el 1933 ante los montes de Guadarrama ya no podía ser tras los estragos de la guerra. La antigua gloria de esta institución no era parte del imaginario del estudiantado históricamente desmemoriado del que formé parte. Tarde habría de descubrir lo que fue realmente mi alma mater, perdida en la noche de los tiempos, como diría Muñoz Molina, que la noveló con nostalgia. Me abrió los ojos el volumen la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República, coordinado por Santiago López Ríos y Juan Antonio González Cárceles. Allí descubrí que el vestíbulo principal de mi facultad había ostentado una inmensa vidriera Art Deco hecha en el 35 en el entorno artístico del vidriero Alberto Martorell. Gracias a las rebuscas de antiguos bocetos y fotografías, sus cristales multicolores que volaron en añicos durante la Guerra Civil relucen de nuevos reconstruidos y dan cuenta al estudiantado de la educación cosmopolita que están en proceso de recibir. Y traigo el ejemplo del ideorama luminoso de esta vidriera porque sintetiza el abrazo sabio que esta universidad dio a las civilizaciones más disímiles. Gracias al vicedecano López Ríos, a cuya memoria histórica tanto debe la complutense, he logrado descifrar su mensaje encriptado, inspirado en las disciplinas que se estudiaban otrora, la prehistoria, el arte ibérico, la América precolombina, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, la Edad Media, el Buda de la India, el Islam, la concha inmemorial del peregrinaje a Compostela. Las distintas etapas de la cultura universal coexisten congeladas para siempre en el abrazo fraterno de este ventanal policromado que todo lo reconcilia generosamente. Pero la vidriera restituida al fin a su lugar constituye también una mandala donde confluyen los distintos tiempos históricos que ha vivido la complutense que hoy se reconcilia consigo misma en el espacio gozoso de estos vidrios ardeco. Siento que la memoria rota de mi generación estudiantil queda recompuesta al fin en su mosaico dialogante. Invito a los actuales alumnos a atesorar su civilizado símbolo universitario a cuyo amparo me hubiera gustado estudiar. Pero no importa, ya les he dicho que en este punto temporal de menoris causa confluyen hermanadas las distintas épocas que viví en esta casa letrada separadas por medio siglo. Por cierto, que este momento en cúspide que aglutina mis tiempos universitarios reconcilia a su vez otra historia la de mis dos universidades la complutense y la universidad de Puerto Rico. Provengo de una ínsula extraña como la llamara San Juan de la Cruz cuando aún duraba el asombro de su reciente descubrimiento. Pero esta ínsula pequeña fue, por milla cuadrada, el país hispanoamericano que más refugiados acogió tras la locura desgarradora entre hermanos de la guerra civil. Mi universidad terminó siendo la casa de muchos intelectuales que abandonaron por fuerza no solo a la patria, sino a las aulas de aquella ciudad universitaria convertida en ruinas tras servir como campo de batalla. Pero mi universidad consola el dolor de los desterrados y los convirtió en transterrados por servirme del oportuno término con el que José Gao se refirió a los españoles residentes en países de lengua castellana. Fue allí en Puerto Rico que cuidamos de Juan Ramón Jiménez quien nos dedicó su isla de la simpatía como homenaje de amor. Nuestro rector Jaime Benítez recogió en Estocolmo el premio Nobel que recibiera ya enfermo el poeta de Moguer pues era entonces un claustral puertorriqueño. Benítez inauguró por más la sala Zenobia Juan Ramón donde aún se guardan los legados del poeta. Fue de otra parte en el teatro de mi universidad que el maestro Pablo Pau Casals estrenó el festival que lleva su nombre y se lo agradecimos otorgándole lo que incluso no teníamos una ciudadanía puertorriqueña. Recuerdo la noche que la recibió confesando un estremecido lo esperaba. Ya que habló de música cumple vocar al maestro Joaquín Rodrigo profesor también de nuestro claustro y al arpista Nicanor Zabaleta que murió entre nosotros. Puerto Rico acogió igualmente artistas plásticos que ya eran muy conocidos en España cuando huyeron del conflicto. El escultor Compostela el pintor Ángel Botello. También fue allí en mi isla que Pedro Salinas volvió a florecer como escritor tras su exilio norteamericano. Quedó deslumbrado por su país de adopción y dejó constancia de ello con una gratitud casi agónica. Lo cito Podría ser que estas islas no conozcan la muerte. Podría ser que estuviera aquí la belleza absoluta, la iluminación total. Salinas fue incapaz de medir el tiempo que vivió en Puerto Rico por años o por días. Antes confiesa y cito está medido por alegrías, por goces, por contemplaciones inolvidables. Gran cómplice de nuestra letrada Nilita Vientos trabajó a su lado e incluso le sugirió el título de la revista Asomante diciéndole para fundar una revista literaria hay que estar loco y como usted está loca le saldrá bien. Y bien que tuvo éxito ya que Asomante hizo dialogar nuestra literatura con voces internacionales de primer orden. Allí tuve más que nunca ganas de escribir confesaba el poeta madrileño jactándose de que en su caso la leyenda de que el clima tropical inclina la pereza no se cumplió. Fue en la isla que Salinas cantó a su último amor el mar de Puerto Rico convirtiéndole para siempre en el contemplado. El poeta optó por quedarse con nosotros y sus restos descansan hoy en el cementerio marino de San Juan desde donde sigue escuchando las olas. Muchos otros transterrados experimentaron a su vez una proliferación escrituraria asombrosa al amparo de mi universidad. El legado de la escuela madrileña de filología de Benéndez Pidal nos llegó a través de Federico Dionís quien fundó mi departamento y volvió para quedarse hasta su muerte. Aún recuerdo sus cursos del Quijote y el esmero con el que nos enseñaba a investigar con aquellos ficheros de antaño que me son útiles de la escuela madrileña de la escuela madrileña de la escuela madrileña de la escuela madrileña cuyos estudios dialectológicos culminaron en el libro El Español de Puerto Rico. Muchos filósofos transterrados casi todos discípulos de Ortega terminaron en nuestras aulas. María Sanbrano no sólo nos dictó cátedra de filosofía sino que desde su estudio Isla de Puerto Rico observó la devastación de su continente de origen y volvió los ojos a América buscando la esperanza de un mundo mejor. También otros españoles ilustres fueron nuestros claustrales Julián María Sosegaos José Luis Avellán Rodríguez Huescar Jorge Enjuto Aurora de Albornoz tan afín a mi madrina Fanny Rubio culminó mi listado de estudiosos con el que más influyó en mis trabajos con paratistas hispanosemíticos Américo Castro que fue a su vez profesor en mi universidad. Decía él para mí que soy andaluz estando en Puerto Rico pienso hallarme en mi tierra. Imposible olvidar al inmenso poeta transterrado Jorge Guillén con quien estudié en Puerto Rico. Por su soleada alegría vital le pedí que bendijera mi boda diciendo su décima a las doce en el reloj donde celebra un instante en cúspide un estado desnudo de historia y anécdota al margen del espacio-tiempo. Algún día publicaré mi correspondencia con don Jorge que abarca desde el año sesenta y cuatro hasta el ochenta y cuatro porque recoge el aspecto más íntimo y feliz de su alma. Bueno, si Juan Ramón terminó su deslumbrante poema espacio en San Juan, si fue allí que Casals fundó su festival de música, si allí María Zambrano pensó su continente arrasado por la guerra y Salinas cantó a su contemplado, cabe considerar que la Universidad de Puerto Rico se convirtió en el espacio más deslumbrante del exilio español. Más aún, gracias a tantas figuras de primer orden que terminaron en nuestras orillas, la institución que hoy llamamos Complutense prácticamente intercambió su egregio claustro de otrora con mi universidad. Cargo sobre mis hombros aquel antiguo abrazo de acogida que Puerto Rico dio a España y siento cómo se funden uno gracias a este abrazo que me da hoy la Complutense de Madrid al declararme su hija. Ya dije que este instante redentor de otros instantes que ahora desposa el pasado de aquellos transterrados al fin con mi jubiloso presente. Siento que trueca el Atlántico en un íntimo Mare Nostrum o mejor aún en un río de dos orillas fraternas la de mi alma mater caribeña y la de la Complutense meseteña tan amada y tan solidaria. A lo largo de estos años la Facultad de Filología ha contado conmigo para conferencias cursillos tribunales de tesis un grupo de investigación y una memorable estancia con el programa Erasmus. Nunca podré agradecer lo suficiente la jornada de literatura puertorriqueña que organizaron Cristina Brahu experta en nuestra literatura y Almudena Mejías en solidaridad tras el ataque del huracán María que devastó mi país en el 2017. Tampoco puedo pasar por alto el hecho que soy una de las pocas mujeres hispanoamericanas en recibir esta distinción y la primera puertorriqueña. Soy hija de un país sin personalidad jurídica y sin embajada propia entre las naciones del mundo y por eso cada artista o letrado puertorriqueño carga con la singular responsabilidad de convertirse en embajador de su nación. Sé por experiencia lo difícil que es colocar en el mapa a misla invisibilizada. En el Líbano mis colegas me abrían cortesmente un mapa mundi pidiendo que les ubicara Puerto Rico y en Pakistán cuando dicté una conferencia luciendo el velo no había manera de hacer entender a mis anfitriones que venía de un país llamado Puerto Rico. Conjuraron que yo era una descendiente de Al-Ándalus. Confieso que nunca he tenido una identidad más poética no empecé no sea la mía propia. De ahí mi empeño en estampar el nombre amado de Puerto Rico en mis libros que ese nombre ha tenido que ser traducido a las doce lenguas en que estos se han vertido desde el persa hasta el chino. Pequeños embajadores letrados estos libros que son mi pequeño consuelo de afirmación patria pero hoy tengo otro y es inmenso. Siento que Puerto Rico entra en la Universidad Complutense de Madrid de mi mano. Ya dije del instante redentor que vivo en estos momentos homologador generoso de tiempos y espacios disímiles hecho mención de lenguas orientales y quisiera agradecer el hecho de que hayan sido dos departamentos los antiguamente llamados estudios árabes islámicos y filología española bajo la dirección del doctor Ahmed Salam el Mohamed Baba y el doctor José María Díez Borque los que respaldaron este honoris causa que canto honra mis estudios comparatistas en torno a estas dos culturas que se dieron la mano sobre suelo peninsular mis investigaciones me hicieron saber que España se constituyó como nación en un diálogo fecundo con las culturas musulmana y hebrea siempre me enamoró el misterio de la literatura española la más fascinante de Europa justamente por sus numerosos enigmas de raíz oriental explorado con asombro los motivos temáticos islámicos del libro del buen amor de Arcipreste de Ita y he logrado cifrar muchos pasajes cervantinos que resultan opacos si no se conoce el contexto del cautiverio argelino del autor del Quijote hablando sobre todo ello quemé horas inolvidables con mi hermano de entusiasmos el profesor Francisco Márquez Villanueva que tanto ha hecho por aclarar estos extremos me deslumbraron asimismo los extraños manuscritos que los moriscos del siglo XVI escribieron desde la clandestinidad en un castellano transliterado con caracteres árabes fue una inmensa alegría rescatar para la posteridad las voces largamente silenciadas de estos últimos musulmanes de España también han sorprendido los diálogos soterrados de San Juan de la Cruz y Santa Teresa con la simbología mística musulmana ambos reescribieron con pluma fecunda numerosos símbolos sufíes como los siete castillos del alma la noche oscura las esmeraldas del éxtasis el pájaro solitario que carece de determinado color por cierto que este último símbolo inventó de tal manera Juan Guitizolo premios Cervantes para mi leal compañero de camino que se las arregló para trenzar nuestras voces literarias de manera que cantaran al unísono en su novela las virtudes del pájaro solitario Guitizolo cerró su Juan sin tierra en lengua árabe y saboreó la esterofonía arábica de la prosa babélica de Julián Ríos pero para mí su gesto y virilizante constituye un inconfesado homenaje a España y un intento de reconciliarse con su historia Vargas Llosa desconfió siempre del supuesto desprecio anti español que expresa Juan en Don Julián y lo cito tanta maldad es sospechosa cuando se insulta a Dios es como si se le rezara estamos ante una tentativa de purificación por el fuego atrozmente amorosa estoy de acuerdo Mario parecería de otra parte que los hispanoamericanos asumimos las excentricidades literarias de estos textos peninsulares con un especial sentido de camaradería Borges lo supo bien al no pertenecer estrictamente a ninguna tradición literaria europea consagrada el pensador latinoamericano puede saquearlas y apropiárselas todas con un alto grado de libertad intelectual sin la cautelosa precaución con que lo haría un autor europeo provenimos de unas tierras cimentadas en la diversidad de culturas y en la pluralidad de lenguas y razas la nuestra no debió ser una experiencia demasiado distinta de la que se experimentaría en la España medieval de las tres castas donde Juan Ruiz podría haber chapurreado el árabe y Raimundo Lulio escribirlo con holgura al igual que Semtop de Carrión que oscilaba entre el hebreo y el castellano de experiencias híbridas como estas es precisamente que nació una literatura pluricultural como la de las archas que requerían poetas políglotas en árabe mosárabe y hebreo la literatura aljamiada y aún los enigmáticos textos plumbios del sacromonte pues requirieron autores moriscos versados en cánones literarios plurales y como no comprender esto desde nuestra América mestiza bien que lo supo Américo Castro al plantearse en la realidad histórica de España la pregunta del propio ser siempre fluctuante de su nación española entendió que un país que fuera llamado a la vez Hispania Sefarad y Al-Ándalus no podía ser monolíticamente occidental sino plural y por ello mucho más rico pero vale recordar que Castro hizo su valiente propuesta histórica desde su exilio americano sus libros vieron la luz en México y Argentina y que su nombre Américo honra su nacimiento en Brasil lo que le daría por fuerza una óptica hermana para la hibridización cultural hoy la facultad de filología reconociéndolo como uno de los grandes intelectuales del siglo XX le ha dedicado un aula que lo devuelve a su antiguo claustro madrileño he consagrado pues mi vida de estudiosa atender puentes fraternos entre culturas encontradas y hacerlas convivir sobre la página escrita tal como conviven hermanadas en la vidriera Ardeco de la ciudad universitaria en este grado honorífico que reconoce mis estudios comparatistas siento que se abrazan simbólicamente Isabel de Castilla Boabdil de Granada los moriscos de Aragón y los judíos de Toledo y siento también que me acompañan compañeros de camino como Márquez Villanueva Coitisolos Steven Gilman José Jiménez Luzano y tantos otros que admiraron la complejidad cultural española con la misma veneración que yo como lo hizo mucho antes mi mentor póstumo Miguel Asim Palacios eximio arabista de esta casa cuyos libros inéditos he tenido el privilegio de dar a la luz y cuyo birrete azul al fin comparto comencé mis palabras refiriéndome a la perplejidad de San Agustín ante el misterio del tiempo si no me lo preguntan lo sé si me lo preguntan lo ignoro hoy sé que muchos tiempos disímiles son capaces de reconciliarse en un instante para mí tan perfecto como aquel que cantara Goethe en el Fausto en este breve punto en el que me convierto en doctora por esta universidad confluyen para mí tiempos y espacios que se redimen y se llenan de luz mi accidentado pasado estudiantil en Madrid mi jubiloso presente de acogida la vidriera destruida en la guerra que vuelve a refugir su diálogo intercultural en estos claustros el antiguo abrazo de mi alma mater puertorriqueña a los refugiados españoles que hoy culmina en esta bienvenida que me da la complutense y que siento a manera de entrañable doctorado amoris causa prometo pues como plata studiorum ser fiel a este anillo que me desposa con la sabiduría de la universidad complutense a usar esta toga con dignidad a abrir el libro de la ciencia con unción a no manchar nunca mis guantes de pureza en el ejercicio de mis deberes académicos reitero mi gratitud al señor rector Andradas a mi madrina Fanny Rubio a mis nuevos colegas de esta casa a la decana Agnes Bosch que viajó de Puerto Rico para esta ocasión y a tantos amigos que vinieron desde tan lejos como Turquía y Túnez Shukran Yezilen a todos ellos gracias de corazón agradezco de manera especial la presencia solidaria del Nobel Mario Vargas Llosa a quien me une una amistad de 50 años ambos sostentamos un honoris causa de la Universidad de Puerto Rico y hoy esta misma toga nos vuelve a hermanar gracias Mario saludo con especial cariño a mis jóvenes compañeros graduandos deseándoles éxito en la vida profesional que comienzan hoy no tardaron como yo medio siglo en doctorarse pero les aseguro que doy por buena la larga espera muchas gracias aplausos aplausos pues sí viva Puerto Rico que la luz se unenca amor y libertad que el hombre luchador honra de la Biblia del Siva a